Deja que el impulso de la carta haga el trabajo. Todo está en la muñeca. ¿No está mal? ¿Ahora quieres ver algo bello? ¡Bingo, bango, bongo! Muy bien. Admiro tu optimismo después de un año sin ningún progreso. Pensaron que habían desaparecido completamente, pero llegó el momento que todos esperábamos. Damas y caballeros, los cuatro jinetes. ¡Ahora soy una jineta! ¡Woo! ¡Sí! ¿No? ¿Están escuchando jinetes? Van a recibir su merecido. Gracias a todos. De una manera muy inesperada. Es bueno estar de vuelta. Los mejores manos del mundo serán mi truco de magia. Salgan todos del escenario. Saltamos de un tejado en Nueva York. ¿En dónde estamos? Y aterrizamos en China. ¿Cómo es esto posible? Esta fue mi movida. Ahora es tu turno. Alguien nos engañó. Eso está claro. Sí, fueron llevados a una trampa. ¡Tarán! Es la clave para todas las computadoras en el planeta. Quiero que la roben para mí. Vamos a jugar un pequeño juego. Sé que lo harán. Daremos un espectáculo. Que no olvidarán jamás. Oye, eso lo haré yo. Gracias por la invitación. No hace mucho nos engañaron. Ahora, ahora. Así que le haremos lo mismo a la persona que nos lo hizo a nosotros. Se siente muy bien haber vuelto. Hola, ¿qué tal? ¿Alto? Hagamos que suba. Siempre hay algo más de lo que se ve. Siempre hay algo más de lo que se ve. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!